Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Mindalia.com 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 Amén. 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 La red de medicina está como la manera en que juntamos los cuatro elementos. En el norte tenemos el elemento de aire y en el este elemento de fuego, en el sur elemento de tierra y en el oeste elemento de agua. Los grandes soñadores del universo juntan los cuatro elementos para manifestar el universo material. Como desde la nada se traen como estas diferentes vibraciones y frecuencias para formar formas, diferentes formas y espacios. El norte, el aire, está conectado más con, asociado más con la mente, con los pensamientos. El fuego está asociado, conectado con el espíritu. La tierra está conectada con el cuerpo. Y el agua está conectado con las emociones. La curación chamánica, cuando usamos la red medicinal, es un balance de los cuatro, de mente, espíritu, cuerpo y emoción. Pues la curación chamánica no pretende enfocar nada más en el cuerpo físico. Como no es un problema físico, por ejemplo, no es nada más una malfunción. Como mecánico que necesita ciertos químicos o ciertos hormonos o ciertos movimientos del cuerpo para arreglarse. La curación es una mezcla de cuatro, de cuatro como percepciones o cuatro como maneras de ver lo mismo ser. Tendríamos que tomar en cuenta, en cuenta con el paciente, su estado de mente. ¿Qué son sus hábitos? Hay un asiento aquí, hay uno aquí. Hay que tomar en cuenta su estado de mente, sus hábitos de la mente, su historia, su forma de pensar. Hay que tomar en cuenta su corazón, sus emociones, como está su estado emocional de la persona. Hay que tomar en cuenta su cuerpo, la dieta, los hábitos del cuerpo, hace ejercicio, está metido todo el día en el computador. Y hay que tomar en cuenta el espíritu. El espíritu de la persona es su esencia, la esencia de una persona. Y pues esta esencia, este espíritu, es más grande que el cuerpo, pensamiento y emoción, de hecho. Porque el espíritu de una persona dura más tiempo que el cuerpo de una persona. ¿Saben? Como la alma, la alma de una persona viaja por varios tiempos y espacios en el universo. Viaja por varios tiempos y espacios y tiene varias vidas en su viaje por el universo antes de que llegue aquí en este cuerpo. Y el espíritu es la referencia de estas vidas y muertos. Esas diferentes vidas y muertos que pasan antes de que llegamos en el cuerpo. Y pues en el shamanismo tomamos en cuenta la historia del ser. No solamente la historia de la persona en esta vida. Como su mamá, su papá, su cultura, su niñez, educación. Pero sus vidas, sus vidas, antes de que llego aquí. Y pues cuando juntamos estas cuatro perspectivas, forma de pensar, forma de sus emociones o estado de sus emociones, como está su cuerpo, su dieta, sus hábitos que influyen, la salud del cuerpo y su espíritu, el movimiento de su alma por el universo. Todo eso tomamos en cuenta cuando estamos en la curación. Cuando abrimos la red de medicina en ceremonia, hacemos un balance en el espacio. Hacemos un balance en el espacio. Para que es seguro para el cuerpo de ensueño de salir del cuerpo físico. Déjenme explicar eso un poco. El cuerpo de ensueño es el parte de nosotros que puede viajar, extender, expandernos y tocar cualquier otra forma. Por medio del cuerpo de ensueño, podemos comunicar con cualquier otro tipo de energía. Sea planta, animal, roca, hasta planeta, estrella. Y cuando hacemos como ceremonias de salir o viajar, como decir, necesitamos una referencia, una coordinación, una orientación. Y la red de medicina te da esta orientación. Y pues cuando abrimos la red de medicina, es que lo que voy a hacer en un momento, hacemos un espacio, es un poquito como un aeropuerto, es como luces. Y salimos desde aquí en nuestro cuerpo de ensueño y tocamos lo que necesitamos tocar. Y luego regresamos, regresamos aquí y sabemos dónde estamos, por qué tenemos esta orientación. Mucha gente tiene miedo de ese tipo de trabajo porque tiene miedo de perder su mente, tiene miedo de la locura. Y es un miedo que no es irracional, es un miedo que es real, como si este camino tiene sus peligros. Por la salud mental en particular y la salud emocional y la salud espiritual. Y pues para hacerlo seguro, para hacer este trabajo, para que podamos mantener nuestro raíz en nuestro cuerpo, en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, necesitamos la red de medicina. Por medio de la red de medicina salimos y por medio de la red de medicina regresamos. Pues para recapitular, la red de medicina es una manera, una orientación en la curación. que se junta mente, espíritu, cuerpo, emoción. Y es una orientación en la ceremonia. Es una orientación que nos deja la posibilidad de salir del cuerpo físico y regresar al cuerpo físico sin problema. Si tratas de salir del cuerpo físico o tratas de viajar, tratas de extenderse a otras dimensiones, hasta que si tratas de comunicar con otras energías como árboles, rocas, animales, sin tomar en cuenta esta base, se puede desorientarse, se puede confundirse. Es muy importante que hacemos esto antes de cualquier trabajo. Los objetos aquí en el altar son realmente objetos que nos ayudan a enfocar la atención. pues la pluma para el aire el fuego es el fuego la planta y la roca las el maíz para la tierra y el agua es el agua. Esos son símbolos. Lo que no es lo que es diferente en esta rueda en mi particular hay dos objetos un poco como de otro nivel y es este este cuerno del venado y este objeto aquí que no se puede ver bien pero de hecho es un águila es un águila bueno y pues ¿por qué por qué ellos están así? Porque el venado es lo que trae la visión por medio del fuego que se llama Tatuari si yo yo vengo desde México mi centro está en el norte de México en el desierto de San Luis Potosí y allá el fuego está se llama Tatuari el fuego es como un ser es un ser también se llama el vuelo a veces se llama el vuelo porque es un ser que nos habla el fuego nos habla como no es nada más por calor o por quemar es parte de una conciencia y esta conciencia está comunicando con nosotros todo el tiempo y pues usamos mucho el fuego en la ceremonia mucho porque Tatuari nos enseña nos habla y el venado es muy importante muy 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 importante donde vivo yo porque el venado es lo que trae la visión el venado trae la visión por medio de Tatuari fuego y trae la visión de del papel de la vida como trae la visión de que te da la respuesta de 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 su razón de que estás en este cuerpo en este planeta en este tiempo en este espacio y los huicholes llevan a a su los 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 marakamis los curanderos llevan a sus estudiantes se puede decir a la montaña para que ellos puedan recibir los mensajes del del venado azul ellos se llaman el venado azul y cuando reciben este estas visiones el marakami se interpreta las visiones para para el estudiante y le da como la razón a veces el estudiante ya sabe que es un pero muchas veces el marakami la interpreta y pues desde desde este como visión que sale del 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 estudiante también del marakami el marakami puede tener una visión de la persona con que está trabajando con esta información se puede distinguir o se puede definir que es el rol de esta persona en el tribo en su vida y pues el venado es lo que trae la visión y por eso el venado está aquí este este cuerno correcto cuerno si estaba encontrado por Víctor ayer fuimos a donde vamos a dar el taller este fin de semana y Víctor le encontró este ayer y pues por eso decidí traerlo porque es una energía que ya llegó ya llegó y el venado también es como es otro nivel de venado que no es tanto Wichol pero también es Wichol pero es un poco más allá de Wichol y eso es que el venado nos enseña una cierta inteligencia del corazón cierta inteligencia del corazón que el corazón es inteligente de hecho los científicos han encontrado células en el corazón que están en el cerebro en el cerebro ¿cómo se dice cerebro? sí células de cerebro han encontrado en el corazón y pues también el corazón piensa como el corazón tiene una conciencia propia y otra función del venado es tocar este nivel de conciencia de inteligencia del corazón y voy a hablar más de esta inteligencia más tarde es muy importante para entender tiempo y espacio y luego el el águila vas a decir pues porque no el águila no está aquí en el aire eso sería como más lógico que el águila esté en el aire y la razón de que el águila está aquí es por qué porque el águila está aquí pues para para enseñarle eso tengo que ir al sur dar un poco de copal copal lo que estoy quemando aquí se llama copal ok copal es una resina de un árbol en México y eso es copal blanco y copal es muy bueno para limpiar limpiar los espacios y también la gente se usa para limpiar los espacios y se usa para limpiar la gente y el copal hay muchos tipos de copal en México negro que vienen de diferentes tipos del mismo árbol y pues le pongo que para limpiar el espacio ya ok pues estoy en el sur cuando llamamos todavía no hemos llamado estamos todavía preparando pero cuando llamamos por medio de abrir al norte cuando abrimos al norte abrimos a todos los espíritus que vienen en este momento espíritus personales tuyos espíritus de este espacio en particular espíritus que no tienen nada que ver con ustedes directamente pero que necesitan llegar en este momento en este espacio o tiempo pues cuando abrimos al norte abrimos a los espíritus y ellos llegan y pasan por el fuego para llegar tienen que pasar por el sol para llegar y este proceso de mover entre norte y este es como un proceso de decir ok cuánto voy a llegar de hecho muchos de ustedes están en eso o muchos muchos humanos si están en eso cuánto vamos a llegar porque es muy es muy poco la gente que realmente llegan porque mucha gente llegan al sol y no o llega en la semilla de su papá no llega en el en la mamá no llega a ser bebé no pues hay mucho de ti que no llegó hay mucho de ti que decidió mejor que no y pues hay muchas partes de su alma que no llegó en su cuerpo porque no querían porque saben que aquí no es tan fácil ¿no? particularmente cuando confrontan con el dolor de su papá cuando confrontan con el dolor de su mamá cuando confrontan con el dolor de 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 nacer como es complicado ser humano y pues hay mucho de su alma que decidió mejor que quedó aquí ¿no? en el aire lejos en las estrellas donde vinieron desde donde vinieron y pues es el mismo aquí en este momento quedan y llegan los espíritus y algunos van a quedar en en los bordes y hay algunos quedan así así voy a entrar voy a entrar ok y entran y entran en forma entran en en entran para que que podemos como verlos y sentirlos como ustedes ustedes son espíritus que 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 pasaron por el aire que decidió esta parte de ti que está aquí decidió sí y y llegaron mira aquí estás ustedes son espíritus manifestados ustedes son espíritus manifestados pero no están todos aquí como estás aquí pero hay mucho de ti que no está aquí y por eso andamos confundidos por eso andamos como no como no estamos claros la mayoría de los humanos ahorita no están en conexión con su raíz y pues no están claros por qué están aquí y qué está su papel en esta vida porque mucho de ti no está aquí y pues cómo vas a saber para qué estás aquí si ni estás aquí si te explico y pues tu tu alma es muy grande muy grande muy 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 grande y está esperando un cierto inteligencia del corazón que sabe abrir incondicionalmente para para que se puede llegar voy a repetir eso porque es un punto muy importante ok el espíritu tuyo la alma tu alma llega aquí es muy grande llega aquí y mucho no pasa porque están esperando un nivel de inteligencia de su corazón que aprende cómo abrir incondicionalmente esta palabra incondicional es la llave la mayoría de nuestros tratos de amor son condicional particularmente entre humanos como la mayoría del tiempo funcionamos en la onda de si te doy tengo que recibir ok pero hay un hay un nivel en nuestro corazón que tiene la habilidad y la inteligencia que nos enseña el venado de hecho de 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 recibir y dar incondicionalmente y cuando encontramos este espacio en nuestro corazón a pesar de todo que han sufrido porque ustedes yo sé me van a dar cuentos enormes de cómo han sufrido en esta vida y pues el amor no pudiera existir así porque yo he sufrido tanto a pesar de todo lo que ha pasado a pesar de todo el dolor que han han sufrido hay una inteligencia en el corazón que sabe cómo cortar y ir a este centro en el corazón y abrir y cuando tocamos esta inteligencia ya pueden llegar ya pueden llegar ya puedes llegar ok pues los espíritus llegan y luego la tierra abra la tierra abra la tierra abra la tierra abra y todos los animales que están buscando su su liberación hay un viento viento de aire mágico que abra que abra que abra la tierra y crea un espacio en que los animales atrapados como almas atrapadas estoy hablando de humanos también porque humanos también son animales las almas atraparas en la tierra tienen una salida tienen una salida y si puedes imaginar que hay un gran espiral en la planeta que 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 el el viento del norte se hace hay un gran espiral que abra esos canales para los muertos abra esos canales para los muertos salen los animales incluyendo los dinosaurios todos los animales que existen y que han existido correcto que están que no saben como morir también otros tipos de seres que no se puede reconocer como animal llamamos a todos llamamos a todos que están atrapados incluyendo a a los que están atrapados a su sangre de sus abuelos sus bisabuelos sus bisabuelas todas estas líneas las líneas de su sangre que están atrapados porque no saben como morir porque hemos perdido las ceremonias de la muerte soplamos 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 la respiración incondicional eso es lo que cura eso es lo que cura la respiración incondicional eso es lo que abra es lo que abra es lo que abra el cuerpo humano es lo que abra el cuerpo de la tierra salen los animales atrapados en la planeta salen los animales las almas atrapados en sus cuerpos de eso estoy hablando también de hábitos ciertos hábitos que tienes hábitos de pensión hábitos de sentir memorias que no que regresan y regresan y regresan y regresan memorias que no no mueven esos son como muertos para que pueden entender que estoy hablando de ustedes también estoy hablando de la forma en que piensan están muertos como repiten la misma drama cada día es es como algo atrapado y espera este sopla espera este como viento incondicional para abrir los espacios para que haya movimiento y este movimiento abre los canales para los animales pueden llegar al centro al centro de donde al centro de la tierra en el centro de la tierra hay la inteligencia cristalina y esta inteligencia cristalina nos conecta a otras dimensiones a otros espacios y tiempos otros sueños o lo que los budistas libertanos llaman bardos y pues llegamos llegamos en el centro de la tierra y el ya llegamos en el águila todo eso fue para el agua el águila pero dimos una vuelta el águila llega a los muertos lleva los muertos lleva los muertos porque el agua está conectada con la muerte lleva los muertos lleva los muertos y a donde se llevan los muertos a sus casas a donde deben de ir en estas tradiciones tu vida es es temporario es impreminente es un estado es un sueño es un bardo pasamos por este tiempo y espacio vinimos de otros tiempos y espacios entramos en este tiempo y espacio y luego el águila nos lleva a otro tiempo y espacio que otro tiempo y espacio vas a ir o voy a ir eso según que pasa en tu en tu vida aquí tu vida es un es una guía de la red de medicina y cuando llegas aquí donde vas por el hecho es aquí donde vas sería influido por lo que ha pasado en tu rueda de tu vida y pues el águila es mi sagrado el águila lleva los muertos lleva los muertos y los lleva a casa nuestro sentido de casa que es casa nuestro sentido de casa como donde voy cuando muero podemos apreciar entender por medio de esta inteligencia del corazón cuando tocamos este nivel de inteligencia del corazón sabemos como ir a casa sabemos el camino a casa y eso no es solamente cuando morimos de este cuerpo es que estamos muriendo cada segundo del día cada momento está muriendo y cada momento está naciendo y pues cuando tocamos esta inteligencia del corazón aprendemos un nivel de conocimiento intuitivo que nos da la habilidad hacer decisiones correctas tomar el trabajo correcto vivir con la persona correcta vivir en el lugar correcto caminar en la dirección correcta estamos guiados por esta inteligencia a nuestra casa es como un tipo de maquinito que nos guía no vas por allá no vas por allá es un sentido es un es una inteligencia y esta inteligencia mayormente no podemos explicar como no tiene razón en el nivel en que estamos hablando de razón esta inteligencia es muy intuitiva y muy rápido es más como baile es más movimiento se mueve porque se mueve se mueve porque se mueve y no sabe por qué se mueve pero el cuerpo quiere ir donde quiere ir en este momento y el cuerpo sabe que eso es el momento eso es el movimiento que es necesario ahora el cuerpo cuando está fluido cuando está moviendo con fluidez no está pensando a ver si voy a poner mi dedo así no es demasiado rápido como no tengo tiempo preguntarme donde voy a mover mi cuerpo mi cuerpo va a mover donde quiere mover porque sabe es una intuición y eso viene en muchos de los animales los animales no piensan así deberá poner un pie antes del otro cuando estoy cazando pues no es instinto es una energía muy fuerte es una energía muy rápida es una energía directa y esta energía de instinto de intuición de dirección viene de esta inteligencia del corazón y nos guía nos lleva sin pensar porque no tenemos que preguntar es claro es claro que así es porque se siente todo su cuerpo me imagino o yo yo estoy seguro que todos todos ustedes han tenido una experiencia en que sientes algo tan fuerte que lo hagas aunque no lo piensas las relaciones humanos tienen sus amantes como parejas eso tiene mucho que ver con este tipo de energía intuitiva cuando abrimos a este nivel de inteligencia pensamos menos pensamos menos y movemos más pues vamos a casa es un camino es un camino en que estamos tratando encontrar casa que es casa pues casa no es en este contexto no estoy hablando de un de un edificio tampoco estoy hablando de un de un lugar físico estoy hablando más bien de un lugar en tu corazón es 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 una inteligencia es como un sentido que ni modo donde estoy ni modo con quien estoy siento en casa y este nivel de casa este nivel de amor viene de del camino de seguir la inteligencia de tu corazón como no viene tanto de su mente porque su mente sufre mucha interferencia interferencia de su cultura de sus papás de los valores de sus de sus de sus sociedades que no están claros mucho mucho no está claro mucho sí está claro pero mucho no está claro y pues la mente tiene mucha interferencia que nos causa mucha confusión y pues es más difícil encontrar la casa voy a abrir la red de medicina a ver si pueden experimentarlo es un baile es un baile más que nada este camino estamos aprendiendo cómo bailar estamos aprendiendo cómo mover cómo sentir cómo coordenar los movimientos cómo puede saber cómo puede saber mis manos la relación con mis pies cómo puede saber mis hombros mi relación con mi espalda como cuando todo está coordenado tengo armonía en mi movimiento cuando no está coordenado no tengo armonía en mi movimiento es el mismo de los humanos en relación con su universo si tenemos una relación consciente armónica con el universo como entendemos que es mi relación con la tierra que es mi relación con el venado con la águila con los alimentos con los árboles las plantas las montañas las estrellas las planetas cuando entendemos que estamos parte de un baile cósmico que no es solamente humano pero es de hecho junto con muchos otros tipos de seres que no son humanos cuando entendemos este cuerpo más amplio el cuerpo del planeta el cuerpo cósmico el cuerpo universal cuando este cuerpo universal se puede integrar a mi cuerpo físico bailo el universo estoy en casa bailo el universo estoy en armonía para llegar a ese nivel para llegar a ese nivel de armonía necesitamos recordar lo que hemos olvidado y en nuestros como tradiciones europeanas hemos perdido esta conexión hemos perdido la conexión con los alimentos perdido la conexión con los con los árboles las plantas las rocas con la planeta con el planeta desculpa hemos perdido esta conexión con los otros planetas en el sistema solar con las estrellas y con el universo y pues lo que estamos tratando de hacer en este camino es recordar que no somos solo no somos solo la soledad es la enfermedad más grande que sufrimos en nuestras culturas y esta soledad viene de nuestra separación de todos los otros seres en el círculo los humanos creen que los únicos otros con que se puede comunicar son otros humanos y eso es una soledad es una mentira es una soledad como muy doloroso porque nosotros hemos perdido en nuestra cultura esta relación con tantas otras energías que están tratando comunicar con nosotros todo el tiempo la planeta está comunicando con nosotros todo el tiempo los animales están comunicando con nosotros todo el tiempo los árboles las plantas el sol la luna las estrellas las planetas todos están comunicando con nosotros todo el tiempo pero no no nos da caso no sabemos cómo recibir su mensaje o su toque la manera en que nos toca no entendemos pues en este camino estamos recordando para que recordamos casa y el primer paso es los alimentos son los alimentos el primer paso es los la medicina ok pues vamos a tratar de hacer esto juntos que voy a decir abrimos el elemento del aire ok voy a pedir ahorita les voy a pedir que van a parar y van a girar hasta el norte y luego voy a ir con el copal y voy a abrir al elemento del aire pero ustedes también abran el elemento del aire y se pueden abrir como quieren como se pueden abrir moviendo su cuerpo se puede abrir nada más respirando se puede abrir imaginando o viendo debe decir colores o cualquier imagen no hay la forma en que tú lo recibes es la forma en que tú recibes nada más les pido que abras el elemento del aire que naturalmente está en su respiración y está en el espacio espacio dentro espacio afuera luego voy a ir al este y vamos a abrir al elemento de fuego que está en nuestro corazón hay el fuego de tatibuari aquí hay el fuego del sol conectamos con estos energías también si quieren llamar al vanado también luego vamos a la tierra voy a abrir a la tierra voy a abrir a vamos a abrir a la energía de este ser es un ser consciente la tierra es un ser consciente como no es una cosa para usar no es un recurso para sacar lo que necesitamos es un ser consciente como vamos a reconectar con este ser consciente como vamos a recordar como dialogar no nada más usar por la ciudad es así la ciudad no más usa humanos en general estamos en este poco de no más usar la tierra para nuestros recursos cómo podemos rebalancear las cosas para que es un diálogo entre entre dos seres escuchando la conciencia de la tierra y luego vamos a ir al agua pues tu cuerpo es dos terceras partes agua los ríos los lagos el mar la lluvia ¿sabe? bueno vamos a parar hacer eso parado y ustedes en en casa también pueden hacer eso con nosotros si pueden ubicar donde está el norte donde está el este sur y oeste vamos a empezar en el norte conectar con el elemento del aire y pues ustedes también pueden parar y se pueden ponerte enfrente de cada dirección y hacer la ceremonia con nosotros bueno una cosa que pararse te está refiriendo a ponerse de pie si no significa eso si porque pararse en España es otra cosa pararse quiero decir ya disculpa disculpa si ya bueno vamos a girar al norte deje que sus manos están libres bueno y abrimos al elemento del aire abriendo al elemento del aire la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abriendo al elemento de fuego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y moviendo al sur. Abriendo al elemento de tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y moviendo al oeste. Abriendo al elemento de agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. In. In. Bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.